Me vine a Río Cuarto desde Juy porque mi hermano ya vive acá y bueno, a mi papá le pareció bueno que convivamos los dos acá en esta ciudad que es tan linda, ¿no? Y ya conocías Río Cuarto, obviamente. ¿Qué te parece esta ciudad? Sí, conocí Río Cuarto ya hace muchos años porque tengo un tío que vivía acá y me gusta, es una ciudad muy linda, muy agradable, la gente muy carismática. ¿Asusta la experiencia de irte de casa, de empezar la universidad? Sí, la verdad que sí, de salir de la rutina de allá que es bastante diferente, asusta, pero es cuestión de adaptarse. Pero hay expectativas de que sea una buena experiencia. Sí, la verdad que sí, llevo acá ya dos semanas y la verdad que la estoy pasando muy bien. Yo soy de Huincarrenanco y decidí estudiar abogacía porque es una materia, o sea, me gustaban las materias relacionadas con esa carrera. Bueno, vengo acá porque me queda cerca, es cierto que dan grandes oportunidades acá y bueno, me gusta, es pueblerino, no es tanto ciudad, no hay tanto lío, me gusta Río Cuarto. La Universidad de Río Cuarto llegó a tu ciudad, vos viniste acá a participar de la Jupa, ¿cómo conseguiste la información para tomar la decisión de esta carrera? Yo ya conocía la Universidad de Río Cuarto, ya sabía que estaba, digamos, conocí que estaba la carrera, investigué, también fue la Universidad a dar una charla de capacitación a nuestra escuela nacional y después sí, vinimos con un grupo de amigos a la Jupa y ahí nos informamos mejor y ahí la mayoría decidió qué rumbo tomar. ¿Se pasan los nervios en este primer día viniendo con amigos, con compañeros? Sí, sí, muchísimo. Es muy nervioso tener que conocer gente nueva, empezar de nuevo otra etapa, pero sí, es mejor estar acompañada. ¿Y cuáles son las expectativas para la Universidad para este año 2020? Y poder adaptarme a la ciudad, poder llevar los estudios a cabo y hacerlos a tiempo. Voy a estudiar la licenciatura en Administración, yo soy de Cosquín, de Córdoba, terminé eligiendo la UNRC por todas las posibilidades que brindan acá y, bueno, la verdad que cuando vine y conocí la facultad es un espectáculo en todo sentido, todo lo que te brindan, todo lo que te apoyan, todo lo que te dan y te acompañan desde el primer momento hasta el último momento. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contenta. ¿Qué esperas para este año 2020, para tu primer año de la Universidad? Tengo muchos miedos, la verdad. O sea, es algo, me vine a vivir sola, tengo que enfrentar muchas cosas, pero solamente espero que salga todo como me lo imagino. Es toda una experiencia nueva, empezar la UNI, vivir sola, hacer amigos nuevos. Sí, la verdad que es más de lo que siempre pensé, pero vine, me recibieron hermoso, ahora tengo que cursar y voy a empezar a conocer mis compañeros y de a poco todo, ¿no?, porque así se hace. Voy a estudiar abogacía y más que nada elegí esta UNI porque me queda más cerca de mi pueblo, que soy de Coronel Moldes y nada, más fácil. ¿Te gusta la ciudad de Río Cuarto además? Sí, 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 bastante linda. ¿Va a ser una experiencia también venir a vivir a otra ciudad, ser amigos nuevos, empezar la universidad? Y sí, una etapa nueva de la vida, ya uno se tiene que empezar a manejar solo y demás, ya te vas dando cuenta cómo es la vida. Me elegí abogacía y elegí la Universidad de Río Cuarto porque, bueno, estoy a favor de la educación pública y porque me parece que no tiene sentido elegir una universidad privada teniendo una carrera en la universidad pública. Y eso también tiene sentido para la carrera que elegiste, que es brindar un servicio social también. Exactamente, sí, sí. ¿Sos en la ciudad de Río Cuarto o de la región? No, de la ciudad de Río Cuarto. ¿Enriquece la experiencia de la universidad poder compartir con otros estudiantes que vienen de afuera también? Sí, está bueno porque, qué sé yo, vas como creando grupos nuevos y como que te vas enriqueciendo a la hora de los estudios o de hablar con alguien. ¿Qué esperas para este primer año? Y bueno, que me vaya bien y muchos éxitos para lo que viene.